Cristo está a punto de regresar por su pueblo el dolor y las lágrimas desaparecerán una pequeña nube en el cielo aparecerá y a medida que se acerca la tierra crece más y más es Jesús que regresa por su pueblo y los ángeles en que alrededor vienen con él con paciencia esperé y ahora mis ojos lo pueden ver es Jesús que regresa por su pueblo y los ángeles en que alrededor vienen con él con paciencia esperé y ahora mis ojos lo pueden ver en silencio el pueblo está contemplando a Jesús con alegría alzan sus manos diciendo ya todo ha terminado gracias te doy Jesús por mantenerme en tu camino lo que tanto alegría hoy se ha cumplido es Jesús que regresa por su pueblo y los ángeles en que alrededor vienen con él con paciencia esperé y ahora mis ojos lo pueden ver es Jesús que regresa por su pueblo y los ángeles en que alrededor vienen con él con paciencia esperé y ahora mis ojos lo pueden ver es Jesús que regresa por su pueblo y los ángeles en que alrededor vienen con él con paciencia esperé y ahora mis ojos lo pueden ver es Jesús que regresa por su pueblo es Jesús que regresa por su pueblo y es Jesús que regresa por su pueblo si ella no es como Dios